Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TRIES SP GAMING, yo soy Nadimer SP y vamos a seguir con Murdered Soul Suspect Esto he tenido que rejugar una parte de esta zona porque no se ha puesto al principio Y todas las misiones sin hacer, todo lo que hicimos en este capítulo en esta zona, excepto los coleccionables, todo se ha perdido Así que lo he estado haciendo fuera y vuelto a quedarme aquí por lo de este Nos quedamos con su caso Hice lo mismo Nada Whisky, si No es buena señal, está borracho Y esto Ticket de la gasolinera Un ticket de la gasolinera de la noche del accidente, puede que no sirva de nada, pero igual debería echarle un vistazo a ese lugar La gasolinera no está lejos, debería echarle un ojo Vale Creo que cuando he estado dando la vuelta, he visto en la gasolinera Si ahora me preguntáis dónde está, no me acuerdo He estado cogiendo algún coleccionable que hay Mira, coño, está aquí al lado Mira, a ver Aquí Mujer repostada Pues sí que te emborrachas con nada, eh Están todos borrachos Laura estaba llenando el tanque cuando escuchó un fuerte ruido y se detuvo Ah, vomitando estaba ¿Qué ruido es ese? Sí, un ruido Rick iba bastante ciego, pero aún así, algo lo sobresaltó Sí, sí, se ha oído como un ruido ¿Qué pasó? Brad Sí, un taxi Eh, digo, un taxi ¿Qué? Ah, ah La gasolinera Sí Esa es Vale Vale Parece que Brad intentó llamar a un taxi, pero se asustó por algo y se fue antes de que llegara Perdón Ah, vale, faltan dos cosas por ver Si los policías no están a salvo, ¿quién lo está? Es tan extraño Ahora estás vivo Ahora ya no lo estás Vale, parece que aquí, si motion salimos mucho, o sea, es la intención, o sea, que es todo esto de la gasolinera Y ya ni más pistas aquí, porque aquí no salimos ¿No? Espero que la habitación esté limpia cuando llegue ¿Qué habitación? Si le voy echando más aceite del que va perdiendo, debería aguantar un año más Otro copano Porque sé cómo funcionan los coches Vale, aquí ni nada Eh, entonces tiene que ser con estas tres cosas que hemos visto Porque los tres se resaltaron, vale Y será esto Esto Y esto Los tres vieron algo Exactamente, los tres se resaltaron Todos oyeron un fuerte ruido que los asustó Si pudiera averiguar qué fue, lo que escucharon ¿Qué podría haber sido? ¿Y ahora qué diría que haga? ¿Cómo quiere que veamos qué puede haber sido? ¿Ir a hablar con Brad otra vez? Estaba por aquí, creo Eh, pues sí, creo que estaba por aquí Tal vez si vamos a hablar con Brad Ahora, o sea, le podamos hacer como ¿Recordar? Creo que no me viene por aquí, ¿no? Pues, darte esto Por aquí A ver si me acuerdo dónde era Que tengo la orientación en el puto culo Nada, eso no puede regenerarse Sí que está por aquí Sí, aquí está Ah, vale, aquí no es Ah, vale, o sea, todo está ahí Vale, vale, vale Todo está ahí Vale, vale, está bien saberlo O sea, todo el caso se soluciona en esa zona En esta zona A ver Declaración oficial de Baxter Por desgracia, no hemos arrestado a nadie Este entendido lo tengo que hacer ahora ¿Cómo coño llego ahí, tío? A ver, a ver, a ver Casos secundarios Pistas Faltan tres pistas Faltan tres pistas por descubrir Tres pistas Y tienen que estar todas ahí, supongo, ¿no? No, por aquí no se puede ir No voy a ir por ahí Escuchar algo que se soltó A ver, voy a venir en la Otra vez ahí cerca Escuchar algo que se soltó ¿El qué, macho? Te juro que no lo entiendo Te juro que no lo entiendo ¿Qué se siente al morir? ¿Me ha parecido ver? No No puede ser ¿Qué se siente al morir? Nada, este nada España los habrían quemado No me cabe duda Las brujas de verdad No llevaban esos sombreros La Inquisición Está hablando de la De la quema de brujas Si los policías no están a salvo ¿Quién no está? Estos no son Ah, a lo mejor este Se refiere a este A lo mejor este ha visto algo Si trabaja aquí Influenciar, vale ¿Qué recuerda del accidente? Accidente de coche Brayada por teléfono Ruido misterioso Smita no dice mucho Pero este brutal accidente De coche puede apuntar A lo que ocurrió esa noche Todos oyeron un fuerte ruido Que les gustó Exactamente El ruido Que a lo mejor este vio algo No tendría que haber dado Semejante portazo Este cristal Lo voy a pagar caro ¡Lol! Estaba tan harto De aquellos borrachos ¿Se creen que esa vomitona Se va a limpiar sola? Esa clase de idiotas No son buenos para el negocio Ah, fue este Un cortazo ¡Chica! ¡Llamad a la poli! Entonces Brad No era el que conducía Era Laura No puedo cambiar el pasado Pero le aliviará saber Que él no estaba al volante Conducía una mujer El dependiente recuerda Que era una mujer que conducía Si el que conducía No era un hombre Significa que... Vale, vale, vale Entonces él no mató a nadie Fue Laura Vamos ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí Recuerdo que paramos a repostar Hicisteis algo más que repostar El dependiente se mosqueó bastante Por tener que limpiar el vómito De tu amigo Rick Tú intentaste llamar un taxi Madre mía No me acuerdo No me acuerdo de nada de eso Cuando el dependiente salió Hecho una furia Vosotros os marchasteis Y fue Laura Quien se puso al volante Entonces ¿No era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre Yo tengo mi parte de culpa Pero por lo menos Sé que no todo fue culpa mía No sé Qué decir Gracias No, pues ya está Pero nos han faltado pruebas ¿No? No sé Nos ha faltado un montón de ¿Lo ves? 9 de 11 A Ciudad Brat A encontrar la paz No sé Bueno Pues parece que ya con esto Terminamos prácticamente la zona entera Aunque aún nos quedan unos cuantos Mía directos de fuego De Holy Frame O algo así Que no me acuerdo No me acuerdo lo que ponía La verdad Pues eso lo dejamos La próxima vez que vengamos por aquí Ya lo veremos todo Que parece que nos faltan incluso poderes Por descubrir Porque hay una parte Que no podemos llegar O que se libera más tarde Escoltada por un caballero Por primera vez Me sentí segura Dando un paseo por la noche Es como si todas esas historias suyas De que es el tipo más peligroso De Saren Fuera en verdad No nos podía pasar nada Porque a él nunca le pasaba nada Y viva con él Y así seguiría siendo Lo sé Ajá Tú digas ahí A ver ¿Qué tiene que decir? ¿Cuándo tuvieron lugares Es juicios? ¿En el siglo XIX? Vamos a entrar A la comisaría Es extraño Volver aquí Ahora Así Este lugar Solía servirme de apoyo Durante las malas rachas Cuando me encontraba solo Es curioso Cómo se repite la historia Perdón Era el móvil Fue la primera vez Que utilizó un arma Este tipo es peligroso En distancias cortas Recordadlo Si os acercáis Tenéis las de ganar Señor Si no nos acercamos ¿Cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino Que ha matado a un poli Disparadle al verle Ok O sea Quien mate personas No pasa nada ¿Un poli? Debería comprobar Si hay alguna pista nueva Sobre el caso Inspeccionar Víctimas Todas las víctimas Eran mujeres jóvenes Sin señales de abuso sexual Ah O sea Que si hay un relaciones De las víctimas Todas las asesinadas Eran mujeres Símbolo del asesino Firma de la escena del crimen El símbolo que el campanero Deja en sus crímenes ¿Qué tiene que ver Una campana Con estos asesinatos? Investigación sobre El símbolo de la campana ¿Tiene esto relación Con el símbolo del campanero? Aquí es donde actúa Lugares de los asesinatos Aparentemente el campanero Ha dejado lugares al azar Para Ha elegido lugares al azar Para cometer sus crímenes No parece que haya Ninguna relación geográfica Entre ellos No, la verdad es que no Porque ahí hay Aquí arriba a la izquierda Hay siete juntos Pero después aquí Se parte mucho en esta parte No tiene No, señor Eso mismo me gustaría saber A ver No No tenemos ningún sospechoso Teniente Lo que aquí falla Es el liderando Quienquiera que tomó la decisión De que Ronan fuese solo Es culpa suya Uno de los nuestros Ha caído esta noche Y no tenemos sospechosos Ni pistas Mire, capitán Llevaba guantes Y parece que no llegó A tocar nada Excepto el pomo De la puerta No dejó huellas Ni fibras Ni nada útil Si cree que no tengo interés En atrapar a este tipo Está muy equivocado Modere ese tono Ya sabemos Que era su puñado No hace falta Que nos lo recuerde Pero si no logra Mantener la cabeza fría Ronan no será El único muerto ¿Entiende? Encuentra a ese loco O al menos Una pista Que nos lleve Hasta él Ya Es una orden Claro Si, entendido Porque se funcionan las cosas Rex está frustrado Por la falta de avances En el caso De mi asesinato Tarde o temprano Cometeré algún error Echemos un vistazo Alguna pista nueva en el caso O el cuerpo El cuerpo Llega a la muerte Causa la muerte O tendrá autopsia Autopsia No hay fibras Ni sangre de ADN Ni sospechos Ni huellas Mi cabrera Tiene que haber llegado Si está en la morgue Probablemente Estén a punto De vengar La autopsia Que es surrealista Esto, ¿no? ¿Qué? Tío Me cago en la puta ¿Cómo que no? ¿A eso es Predeminar? Pues vale Uno de los mejores Ajustamientos del campanero Y no han encontrado Nada que les ponga Sobre su pista Todo de los huevos O sea, la pista De que no encontré Es que no hay pistas Pensaba que A lo mejor era el cuerpo Y del cuerpo Decía Oh, tengo que bajar Al tal Y hablar Y ver lo del forense Cartel de persona desaparecida Actualizar con los últimos Acontecimientos Steward Steward Quería actualizar Estos datos De últimos acontecimientos ¿Qué ocurrió? Tal la chica Y su madre, ¿no? Rueda de identificación De sospechosos Estatura 185 95 kilos Atlética Etnia caucásica Color de los ojos azules Marcas de identificación Atuendo Capucho y máscara La policía quiere Que el campanero Tiene los ojos azules No sé si es la verdad No pude verle bien la cara Cuando me enfrenté a él Estás demasiado ocupado Muriéndote Tenemos que aunar fuerzas Eso de ahí Falta ya Te dan ni más pistas, ¿no? Yo aquí no veo más pistas ¿Dónde está el archivo del campanero? Me lo habré dejado Al despacho Ah, pero es que es ahí Todo es ahí, tío Y no puedo darle ahí En ningún momento ¿Por qué? Se debe encontrar Algo del campanero A ver Ah, vale, vale Que se abra esto No es lo más extraño Que he visto esta noche Ah Pitos Informe de la autopsia Causa de la muerte Estangulación por ligadura Traumatismo en cuello y laringe Abrasiones severas en muñecas Y tobillos causadas por cuerdas Sigue el patón del campanero Resolución Homicidio Ah, ahí está Todas las víctimas Estaban atadas Antes de morir Influenciar Sí, influente ¿Qué podría hacerle Recordar lo que debe hacer? Patrón de las víctimas Más va Este Está mirando Esto Joder Empezamos Este supuestamente Que está Ah, vale, vale, vale Influenciar Esto Exactamente Este tiene que buscarlas Debo encontrar lo de las desaparecidas Actualización de una desaparición Acaba de actualizar el expediente de las inquilinas desaparecidas Puede que contenga información útil Cassandra Foster Cassandra Foster Vidente profesional Se comunica con los familiares fallecidos de sus clientes Los vecinos la vieron por última vez hace dos semanas La policía la busca como posible testigo ¿Cuál es la información relevante? ¿Qué información nueva hay sobre las inquilinas desaparecidas? Joy Foster 15 años Su tutor legal es su madre Cassandra Foster Se desconoce en los paredes del padre Dejó los estudios hace dos años Se escapó de casa Ha cometido algunas faltas menores Entrada ilícita Hurto Alimento de morada ¿Cuál es la relevante? La madre de las lejas ¿Y yo no sé dónde está? ¿Tío, en serio? Coño, me cago Tócate los huevos Cayendo desde el punto La alerta Amber fue cancelada Porque la testigo se encuentra detenida En la cosminisaría Seguramente estará en los calabozos Concluir Ya tengo todo lo que necesitaba Será mejor que busque a la testigo Ay, lo he hecho muy mal Pero bueno Fuck it Tala huevo ya Siempre me equivoco Siempre me equivoco Informe de desaparición Jennifer Gelbach Mujer de raza blanca y constitución delgada Sus amigas la vieron por última vez En el cementerio de Ashland Hills Después de ir a una fiesta de animadoras Lleva desaparecida dos días Ay, mal asunto, mal asunto No te puedo contar nada, chaval Estaremos a salvo en la comisaría ¿Tal que voy a hacer aquí? ¿Tal que voy a hacer aquí? Me gustaría trabajar ahí fuera Supongo que hoy no es más que un mal día Escucha, chaval Tenemos días de estos Pero siempre salimos O casi siempre Si, no haces ni puto caso al teléfono, eh Tú, novato Cosa al teléfono, cojones Menos mal que ya no trabajo en homicidios Pero, Ronan Vaya Eh, Baxter Es que todavía te fías de esa bruja Ya sabes que no creo en esas patrañas Pero ella ha descubierto algo De eso no hay duda Si encuentras una fuente más fiable Házmelo saber Ah, ya creen los videntes Él les cree, pero Baxter sigue trabajando en el caso del campanero A pesar de haber sido reasignado Ah, vale Placa de la fortaleza de 1775 En este lugar se erguía una fortaleza construida en el 1775 Para defenderse de la colonia británica Qué bonito Qué bien O sea Aquí todo empieza a fallar La gente se la suda, eh De verdad Atuendo del asesino La testiga afirma que vio a un hombre Que se corresponde con la descripción habitual Lleva una sudadera oscura con capucha Pantalones y zapatos oscuros No le vio la cara Un rifle El espectro infatigable Hay que tener fe en la policía Nah, esto Estaba en tontería Estaba entrando en todo el mundo Porque Bien, nada, joder Avances policiales sobre G. Soderbergh Las piedras encontradas en sus bolsillos indican que podría tratarse de un suicidio o de un reto de uno de sus compañeros de clase No se han hallado señales de violencia ni posibles sospechosos Pero eso no es una de las muertas Bueno, ahí tiene aquí un modem ¿O qué? Un de las antiguas Otro caso que a simple vista parece un sereno accidente Si no fuera por el símbolo de la campana Que una mano enguantada dibujó en el polvo de la ventana O sea que Es que no tiene sentido Lo del deus ex Nada Aquí también Tienen dos deus ex Placa de la policía del 77 En enero del 1727 Los valientes soldados del ejército continental A pesar de verse superados en número Detuvieron el avance de las fuerzas británicas durante tres días Hasta la llegada de los refuerzos procedentes de Boston ¿Cómo cambia la historia según como lo mires? Bueno, hay que exagerar a la chica en el cuarto Bueno, hay que exagerar, joder Ah, qué tontería Pues tú le preguntas cosas Y ellos te responden Y si no te lo crees Es que mienten O a lo mejor no te lo crees y dicen la verdad Eso también es un riesgo O sea que la gente La gente esta se la suda todo Tenemos que aunar fuerzas Sí, sí, eso también lo ha dicho otro De los compañeros Avances policiales o de C. Nelson Todavía no hay ningún sospechoso No se descarta la posibilidad de un accidente Pero el símbolo de una campana dibujado con un rotulador Indica que se trata de un acto criminal No se han encontrado vías en el rotulador Estoy en los calabozos Aquí no quiero ir Aquí perdieron la vida 13 soldados del ejército continental En diciembre de 1776 Tras combatir un ataque sorpresa a las torvas titánicas No quiero venir aquí aun Tiene que estar ya en el calabozo No, 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 no No Joder Joder Conozco muy bien este lugar Con quien trabajaba Con quien No lo se Se referia a el como ese bastardo Baxter Es Baxter Seguro Su despacho esta en el segundo piso Sígueme, te llevaré hasta allí Si, porque el contacto era Ya era el contacto de Baxter No por mucho ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Bien Quiero avisar todo esto antes de De que se libere Que no se que active cualquier mierda Datos personales de C. Nelson Claire Ingrid Nelson Mujer, 20 años, estudiante 20 años, pobrecilla Pobrecilla Tengo que salir de aquí Hay un fantasma en esa celda ¿No podríais meterme en otro sitio? De joven jamás habría creído Que acabaría siendo policía Mis primeros delitos Nunca se me olvidará lo que sentí Al robar por primera vez Aquel hombre no se lo esperaba Y yo tampoco me esperaba Que mi padre sonriera orgulloso Y me cogiera el brazo Para tatuarme en la piel Para siempre el recuerdo De ese delito Que ahora es imposible olvidar De verdad que no lo ven? Ah, veo fantasmas He lives, he is here Time to burn Killer Tendrías que estar En una celda acolchada Esa hay más de Baxter, tío Hostia, aquí hay más cosas, tío Madre mía Esto es enorme Cuatro más Nada, nada Placas de las instalaciones forenses En agradecimiento al generoso ciudadano Anónimo de Salem Ed Que hizo posible la construcción De estas instalaciones forenses Para servir mejor A los habitantes de esta ciudad Normalmente tatuarse una telaraña Simboliza el tiempo Que has pasado en la cárcel, ¿no? ¿Por qué el suyo Tiene dos arañas? Creo que este no lo ha pillado No es más que un tatuaje ¿Por qué se ha puesto Tan cascarrabias? Ver mi propio cadáver Nada te prepara para esto Ver tu propio cadáver Dar la sensación De no ser más Que un cascarón vacío Madre mía Sí que tengo pinta de que llena ¿Quién es esta? ¿Qué pasó? ¿Me cuentas qué te pasa? ¿Qué te parece? Estoy muerta Sí, eso ya lo veo ¿Cómo ocurrió? No se me dan bien las autopsias Sobre todo en casos De aparente muerte natural No lo sé Pastillas Algunas para dormir Es Cortana En teoría iba a ser una muerte pacífica No sabía que Iba a despertar ¿Y ahora qué hago? Creo que es Cortana La última Ojalá lo supiera Si encuentro la respuesta Te lo haré saber Tiene que ser una pesadilla Tengo que despertar No puedo ayudarla No puedo ayudarla Se me da puta mierda Vale, parece que los forenses ya En la zona del forense no hay nada Bien, 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 bien Sí, he descartado zonas Perfecto Ahora voy a ir con el fantasma este ¿Qué te pasó? Es una historia complicada Digamos que no estaba dispuesto A dejar que un juez decidiera Cómo tengo que pasar El resto de mi vida Así que me tomé la justicia Por mi mano En fin No es que ahora importe mucho ¿No? Si no importara No estarías aquí A lo mejor puedo ayudarte No, te lo agradezco Pero me da la impresión De que ya tienes bastante Con lo tuyo Ya me las apañaré Es lo que he hecho siempre Pero gracias No, pesorco Haz lo que tengas que hacer Yo estaré aquí Bueno, con las fotos Con los posters Ah, vale Creo que esto ya está mirado ¿El otro lado lo hemos mirado? Sí ¿Dónde está esto? Nada Parece que ya solo queda ir al segundo piso Y creo que necesitamos Bueno, voy a probar ir al segundo piso Por mi cuenta Y si no, pues Si no deja Pues habrá que ir con ella Ya está Datos personales de Que, no sé qué Greta Soderberg Mujer 17 años Falleció una semana antes De grabarse en el instituto Hostia, que putada Puta charla de mi a nadie Baxter Cuando te acorrala Se equivoca incluso Cuando tiene razón La historia de Ronan Has aprendido más Sobre la vida de Ronan Cuando Baxter Intentó amenazarme Baxter creyó Que podría chantajearme Con mi pasado Como si mi pasado Pudiera hacer algo Todavía más daño Del que ya ha hecho Datos personales de Aggrace Ayn Grace No tiene en segundo nombre Mujer, 22 años No tiene varientes cercanos También se le conoce como Madame Agatha Una pitonisa No hay por aquí nada Aquí en la oficina Está ni nada Vale, esto es para bajar Que no podemos usar Esas escaleras Aquí está Ahí Perfil del asesino El sospechoso es un hombre Probablemente sin familia cercana Puede moverse libremente Por la ciudad Solo se le ha visto En contadas ocasiones Cerca de los crímenes Rex ¿Cómo que enfermedad de la cabeza? Rex parece que Ronan Ha ayudado A Julia Con su enfermedad mental Ah, que tenía un tipo de De Problema mental Neurológico A veces policiales Sobre cada Douglas Ausencia de pruebas Que apuntan a un acto criminal A excepción del símbolo De la campana No se han encontrado Huellas de este Resulta de ADN Ni sospechosos directos Madre mía Karen Mary Douglas Mujer, 37 años Contable, soltera Sin antecedentes, penales Ni ignoraciones violentas Conocida socialmente Por sus veladas de Ouija Los miércoles por la noche Y la otra es una pitonisa Están dando a todas las que tienen Just Cause 2 Lol Policidad, please Visita a la comisaría Hacía años que no iba a visitar a Rex A la comisaría Hoy fui con Ronan Y me pareció que todo estaba muy cambiado Me llamó la atención El cuarto que tienen Dedicado al caso del campanero Que contiene todo lo que saben Y todo lo que creen Que tienen acción con sus crímenes La gente que entra y sale de ese lugar Parece desprender Una energía casi mística Como si formaran parte De una secta religiosa Nunca he visto nada semejante Estaban obsesionados Con los crímenes del campanero Entonces tenían como una especie De obsesión Más que de religión Esa obsesión Lo que yo siento La placa de Ronan Pensé que este día No iba a llegar nunca Con la ayuda de Rex Que se ha descargado del papeleo Ronan lo ha conseguido A pesar de su pasado Podrían haber salido tan mal Tantas cosas Pero ahora tiene una placa Me siente estupendamente Y él lo sabe Ya se lo había Ya se lo tenía bastante creído Y ahora muchísimo más Con lo que le gustan Los hombres Con lo que me gustan Los hombres de uniforme Para los rollos sexuales Madre mía Con todas cosas que le de Joder Los problemas de Ronan Con la ley Ya sabía que se había metido En algún que otro lío Pero no que tuviera Tantos antecedentes penales Es mucho peor De lo que me esperaba Un delito tras otro Desde que era un crío Su vida está marcada Para siempre ¿Cómo puedo unir mi vida A la suya? Alejándote mucho Policía de paisano Gracias a los contratos de Rex Ronan consiguió un puesto de detective Sin tener que pasar un tiempo Como policía de uniforme Rex convenció al capitán Y al inspector De que Ronan Sería más sutil Como policía de paisano Dado su experiencia en la calle Fue todo una vida para Ronan Eso es verdad No habrá nadie que sepa más Cómo funcionan los crímenes O la mente de un criminal Que él Que es un criminal Dios Cada asesinato es distinto Pero el afán es el mismo Por eso da la impresión De que mata al azar De que no hay relación Entre cada incidente Pero nadie en la policía Ve que hay un vínculo Salvo el agente Baxter No es que me fíe de él Pero es mi única esperanza Si es que Impresiona sobre los motivos Del asesino La madre de Joy Insiste en que existe Un patrón de comportamiento En los motivos del asesino Algo en lo que la policía No ha reparado Pero ellos no la toman en serio Y eso es por Y por eso Lo está resultando difícil convencerlos Lo que está teniendo Lo que tienen todos En cuantos En Desimilar todas las víctimas Es que tienen algún tipo De relación con lo sobrenatural Pitonisa Evidente Pitonisa Una evidente La otra Era famosa Entre sus compañeros Por los rollos de ouija Que hacía Las noches de ouija Tiene que ser algún tipo de Tengo dos teorías Una persona Que mata Por Porque tiene Porque siente algún tipo de aversión Por Lo sobrenatural Y quiere hacer que desaparezca Que puede ser O Que las mata Para absorber Su energía En plan Digo yo En plan Como un manga Su energía espiritual Algo así Y por eso Cuando nos metemos a él Es tan fuerte Eso lo digo Para explicar esa razón Porque cuando nos metemos a él Nos levanta Con la mano Y nos tira Así como si fuéramos Papel Creo que sería Una explicación A eso Que es como si Absorbiera su poder El poder de sus víctimas Y cuanto más poderoso es La persona Que mata Pues más poderoso es Vuelve Vamos Es en mi teoría Pero igual Que a lo mejor Luego no es Mapa de los asesinatos Estamos contemplando Una posible relación Entre las muertes Resineadas en el mapa Queda prohibido Comentar públicamente Dicha relación Sin autorización Oficial Pues nada Lo que voy a hacer ahora Ya que está todo mirado aquí Que yo vaya Me haya fijado Aunque me jode Porque me faltan Me faltan Pocas armas Aquí estamos Ya Aquí Ya Bueno Vamos a ir para abajo Hablamos con Joy Y que venga Y A ver Que tenemos que hacer Este es el cuarto del campanero Seguido a todos No es de hombres Ni nada Aquí se tiene El modem este Del año Que ha tocado un chimpú Y Me extraña Que haya ninguna arma Por aquí Pero A menos no la he visto Pues nada Vamos a liberarla Son un poco exagerados Con las Con la publicidad No me creo que En mitad de una comisaría A lo mejor en tu despacho En un despacho Vale Pero en mitad de la comisaría No va a haber un cartel De just cause No me jodas O todas las pantallas Que no tienen a nadie enfrente Pues está puesto El de Usex Tío Por favor Un poco de realismo Tío Ven haré que llegues Hasta esa puerta Sin que los policías Se percaten Te han comido Ya te pillaron Una vez Listilla Agáchate Para que no te vean Vale A ver ¿Dónde está? Está ahí Ahora que Distraer a este A este Se le distrae ¿Cómo se distrae este? Eh... ¿Aquí? No más agentes muertos Por favor Pero... A ver Eh... Coño Policía ¿A esto? ¿A esto? ¿Qué es más ruido? Adelante Aquí nada funciona Como es debido Dale caña Esto no es ruido Esto no es ruido No, no se va lejos Eso no puede ser Tengo que quitar a ese de ahí, ¿no? Pero si encantó esto Va a venir para acá Y la va a ver Tiene que ser algo por aquí, ¿no? Hay que tener fe en la policía Voy a probar Pero no creo que sea esto ¿Qué? ¿Qué puto sin sentido? ¿Qué puto sin sentido? ¿Qué puto sin sentido? ¿Qué puto sin sentido? Odio estas cosas No puedo pasar por ahí Tendrás que ayudarme ¿No puedes Volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma No una avioneta Mira, me necesitas Para que te diga ¿Cuál es su despacho? Pero no me leas la mente Ni Ni hagas nada Chungo Con esto estamos en paz No, no toca nada Paladrita de niño Jesús A ver Ahora hay que llamar la atención De estos dos Que será con la Simplemente con esto Vale Ya empieza aquí La apocalipsis Vamos a ver Por los pelos ¿Dónde están todos? Los detectives Suelen trabajar de día ¿Dónde está el despacho De Baxter? En ese pasillo A la derecha Vale Rex Reyes Eh, tu cuñado Lo que me va a estar dando sensación Es que parece que Si no hemos encontrado ya La historia Es que nos hemos saltado De las partes Pero no me creo Que no podamos volver A cogerlas O sea Sino que están por aquí Desperdigadas Y hay que Buscarlas Aquí No me hagas esto La última No 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 me hagas esto Dios Dios Como odio Que se quede Que falte una Es el momento En que falta Solo una Puta Y no la encuentras Ni la Pista Una Era con ella ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí La mesa ya estaba así De desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este Cualtucho No es tan grande Yo que sé Mi foto policial Creí que Rex Ya se haya dicho de esto Oficial Conozco a ese tipo Si íbamos a andar juntos Cuando éramos críos Si íbamos a ir a la nuestra Normal Así que alguien ocultaba Tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Qué capullo No la tenía Nunca usó esos documentos Para chantajearme No te agobies No hay prisa Seguro que se encuentra solo ¿Qué quieres que haga? No voy a tocar nada Tranquilízate un momento Los policías No esconden sus cosas Así como así Déjame pensar Tengo que encontrar El cuaderno de la madre De la testigo A ver Un mensaje nuevo A ver Mensaje nuevo Hay alguien Alguien ha dejado un mensaje En el contenedor de Baxter Vamos a escucharlo ¿No? Puedes escuchar El mensaje Del contestado Por favor Vale Dios Me te duele ¡Ugh! Ya te dije Que estás fuera del caso Quiero todos los documentos Y el cuaderno Del evidente En mi despacho Ahora Rex le preguntaba Por ese cuaderno Eso es que todavía Debe de estar aquí En alguna parte Bien Mención de ascenso No le cabía el orgullo En el pecho Cuando le ascendieron A detective Es probable Que Baxter Escondiera el cuaderno En algún lugar De su despacho Porque Rex Lo estaba buscando Rex evitó Que Baxter Me chantajeara Y usara Mis antecedentes penales Contra mí Para servir y proteger Baxter se graduó En la academia Dos años antes Que yo Los hombres De 1692 El estigma De Salem Baxter Ha estado leyendo Sobre la historia De Salem No es un tema Que suele interesarle Aquí está Aquí se debe Esta marca en la pared Sombra Coincide con el cuerpo Proyectada Coincide Dibujada Escribir Estampada Marca Dibujada Coincide Con el estante Y Estampada O que es O proyect Toma El estante Para armas Tiene unas bisagras Y se abre Dando acceso A un compartimento Secreto Fanfarrón Con que a esto Se dedica Baxter En su tiempo libre Apolos Que se dedica Lo que quiera Joder Si le gusta Billete Para salir De la ciudad ¿Cómo? ¿Por qué quería Baxter salir De la ciudad? O es para Testigo Vale Vale Pues está aquí Palanca oculta El estante El estante está fijado Con un pestillo Un tanto raro No parece normal Oh Se lo diré A la chica Taca Creo que lo encontré Hay un botón En el lateral Del estante ¿Por qué no mete La cabeza Sin más? No se mete La cabeza Así en plan ¿Qué es lo que significan Estos símbolos? Sí Bueno Algunos Qué raro Lo último que escribió Es lo sabe Dios mío El asesino Iba a por ella He knows about me Eso no lo sabes Es mejor que nos vayamos Me parece que tenía Un punto psicótico Está todo pintado Fatal Nada podemos ver Alguna Cotaprista ¿Verdad? Espera ¿Qué es eso? ¿El museo? Qué raro ¿Por qué tendría esto? No sé Ya Ya lo descubriremos Debe estar por aquí Buscaré aquí Mira en los despachos Tenemos que irnos ¡Que no te vean! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues Yo leo esto Un folleto sobre una gala En el Museo de Historia de Salem ¿Qué hacía esto En el cuaderno de su madre? Vale Pues creo que vamos a dejarlo por aquí Sí Llevamos 50 minutos Es un buen momento Pues Nada Vamos a dejarlo Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!